Hola chicos, bienvenidos, soy Nancy Sabria, mucho gusto gente, que más, que pena, me desaparecí 5 días, eso no se puede en este mes porque necesito publicar todos estos videos ya mismo El caso gente, les pedí ayuda por Facebook porque ya llevo, que, 3 videos, 4 videos de estos de Inktober y no tengo carajo de ahorita de que hablar Así que, les pedí ayuda en Facebook y mil disculpas si en estos videos, o sea, ahorita publico este video, de pronto más tarde publico otro y así también mañana Entonces mil disculpas si balbuceo mucho, si no concretó frases ni nada, pero esto está siempre para el vale, entonces Bueno, en el caso acabo de preguntarles por Facebook de que carajo hablo porque no tengo ni idea con que llenar este video Así que, a ver si completo 10 minutos y dejo lo otro para los otros 10 minutos de video Y así hasta morirme y publicar todo el Inktober, que ya hoy estamos a 30 y ya falta hoy y mañana del dibujo, hoy no he hecho el de hoy Pero, pero ya más tarde lo hago, listo, entonces quiero subirme este video y estar tranquila de que si subí estos videos a tiempo, listo Entonces, comencemos aquí con temitas que me dejaron Vamos a leer Top 3 frases para rechazar pedidos de dibujo a tus compañeros de que hacen que descubren que sabes dibujar Bueno, Brian, pues, ¿qué les cuento yo? Pues yo era toda boba en el colegio, por no decir súper estúpida, mega archirregada O sea, a mí me pedían un dibujo y yo lo hacía y pues nadie me pagaba ni nada El caso es que también hacía tareas, las tareas yo las cobraba Para que sepan, chicos, un poquito de mí yo hacía tareas en el colegio de otras personas Y que más mis amigas me las quitaban las tareas, era como, ok, para invitarme a jugar si no podía, ¿no? Ah, el caso es que, el caso es que hay gente cuando sabían que yo sabía dibujar, pues sí, me pedían dibujos y yo los hacía como bobas Pero, o sea, llegaba un punto del descaro de esta gente que una vez me pasó que hice un trabajo re bonito O sea, ahorita yo creo que lo veo feo, pero en esas me parecía muy bonito mi trabajo Un cómic dibujado y que hay una chica, o sea, estábamos en la ruta del colegio Y fue, bueno, en la ruta, no creo que en el transporte para ir al colegio Pero no era la ruta como tal, sino que yo estaba en pasantía Pasantía es una cosa, me fui por las ramas, perdón Pasantía es cuando tú vas a una empresa a trabajar, cuando estás de bachillerato Bueno, en los últimos años de colegio vas a trabajar en una empresa Y en ese momento Nancy decidió que nunca trabajaría en una oficina El caso es que, bueno, estábamos de la pasantía para el colegio Y una chica me dio mi trabajo, yo dije, bueno, lo mostré y no sé qué Estaba muy orgullosa de mi cómic Y dijo, ay, cuando lo presentes y lo termines de entregar, me lo regalas Y yo, o sea, yo me quedé mirándola, yo no podía creer lo que me pedía O sea, fue como, es en serio, o sea, me maté una semana, más o menos una semana entera Ahí fue cuando entendí que eso vale, o sea, yo antes regalaba los dibujos Pero en ese momento me di cuenta que esto ya era el colmo del descaro, yo no iba a regalarle eso Y yo como, ah, luego hablamos, o sea, no podía tampoco negarme Pero pues obviamente no le iba a regalar a mi hijo, me iba a hacer la tonta hasta que el tema se olvidara Y pues eso pasó El caso es que fue muy descarada esa chica Fue como, ay, lo regalas y lo termines de entregar O sea, o sea, en serio me dan ganas de cachetearla Pero yo, ah, me controlé Y yo dije, después hablamos, a ver qué onda O sea, si hay gente descarada que te pide estos trabajos así O sea, si tú estás dispuesto, digamos ahorita estoy haciendo un, un, qué, un sorteo en Instagram De un tigrecito que me encontré, que está en plastilina, que lo iba a botar Y me dijeron, no, nada, si regálalo, no seas mala, no sé qué Entonces dije, bueno, pues esto lo voy a regalar, lo voy a botar Entonces no me importaría regalarlo Pero si tú te ofreces a que te lo den a ti Si la persona, para la persona es importante ese trabajo Pues eso es muy abusivo O sea, yo como, o sea, esta chica no podía creer la conchudez de esta mujer El caso es que ese trabajo se salvó, de pronto después se los muestro Si lo encuentro sube estar en una caja por ahí entre mis tesoros guardaditos Que tengo un montón de dibujos, tengo un montón de cosas Entonces de pronto después hacemos de desempolvada, de cajas de dibujo De hojas, muchas hojas, muchas resmas dibujadas que tengo Y guardadas El caso es que, bueno Tres frases para que no, para rechazar eso Pues te haces el pendejo Como, ah sí, sí, yo te lo hago después Así es cuando tu artista debe 50 dibujos a todos tus amigos Y ellos siguen reclamándote que por qué no les haces sus dibujos Y tú te haces el pendejo Si un artista te dijo que te hacía un dibujo Y esas son las alturas de que no te lo ha hecho Es porque no te lo voy a hacer Así que te dijo que sí, como para salir del paso No sé por qué, nosotros los artistas somos como medio pimeos Para decir, no, maldita sea, no me dan ganas de dibujarte Absolutamente nada, tengo cosas mejores que hacer No somos capaces de decirlo Así que muy amablemente el artista te dijo Sí, yo te hago el dibujo, pero es puro cuento O sea, no te voy a hacer nada Así que, o sea, yo En tu caso, a mí me pasó ya lo último Cuando hacía, es que requesta en Divian Art O sea, requestos Que no sé cómo se pronuncia Yo decía, sí, sí, sí O sea, como que yo no sabía la diferencia entre requestos y comisión O sea, es que yo quería comisiones Pero me pedían era requesto O lo que sea Eso no lo hagan, chicos Eso es dibujar gratis Y yo como toda tonta, toda rombola al principio Y yo como, no, pero vale tanto No, pero es un request Y yo te lo puedo pedir Y yo, bueno Y ya después Seguieron pidiéndome Y yo, ah, bueno Lo dibujará su mamá, estúpido El caso es que eran muy descarados los ricos Era como, ay, dibujeme eso Y yo, sí, sí, sí O sea, ya lo último Si sabes dibujar Y estás en el colegio Y yo, sí, 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 sí Mañana, mañana Mañana, otro día, otro día Y si ya la persona jode y jode Pues dice, no, no te lo voy a dibujar La verdad, nunca tuve la intención Así que, por favor, deja de molestarme Porque tengo muchas cosas que hacer Que hacerte un amarrachito A ti que no me vas a pagar ni un pinche peso El caso es que Yo sé que en el colegio no pagan eso Porque yo traté de cobrar mis dibujos en el colegio Y no me daban dos mil pesos Dos mil pesos es menos de un dólar Y no me los querían dar Entonces llegó un punto que yo ya Ah, me hacía la toro en bola No dibujaba Y, bueno, ya hacía mis trabajos de clase Y ya, ¿listo? Entonces, bueno Aquí ya llené como cuatro minutos de videos Entonces va a estar esto fácil Y me va a dar para tema Para varios videos Así que super Si eres súper Si tienes actitud para decir que no Y que se abran Pues dilo, hazlo de una O sea, todo bien Pero procura no herir los sentimientos de la gente Que después te ganas enemigos Y en el colegio no es tan chévere Porque tienes que convivir con esas personas Y verlas todos los días Y eso es muy mamón Tener como Como gente que te caiga mal O tocarles mal a la gente en el colegio Entonces es preferible evitar esos conflictos Y esas cosas Pero por un dibujo no creo que pase Pero pues uno no sabe la gente Como es de ardida Y demás Que por qué no me trabajas gratis Maldita sea Entonces, no, lo sé Chicos, no sé Tres frases para rechazar pedidos No, ahora sé Y no jodan Ah, esas son las tres Tres palabras O tres frases chiquiticas Entonces Gente, vamos a ver Otra preguntita Habla de empanadas No me jodan Ya dibujé de empanadas No me molesten ¿Cuándo vas a hacer otra animación? Esa es una excelente pregunta Ah Chicos, he estado acá Tengo un guión hecho Desde hace un mes No he empezado a animarlo Porque Empecé en Instagram Y fue como Rayos Yo creo que el otro año No voy a hacer Inktober La verdad Lo estoy meditando bastante Y el Inktober Sí me quito bastante tiempo Porque nomás estos videos De Inktober Que estoy acá llenando Me están quitando tiempo Y puedo estar haciendo una animación El caso es que Tan pronto acaba este mes Empiezo a hacer la animación Que tenía pendiente Que por cierto Esa animación le quedaba perfecta Al mes de octubre Pero pues ya O sea, ya pasó este mes Así que me toca para noviembre Si alcanzo a tenerla Sería súper Y pues nada Este mes la idea sería Ya tengo guión No te preocupes Alexa Y pues nada Esperen la animación Lo prometo que va a ser otra La tengo ahí Lista El guión Altería Storyboard Animar Y animar hasta morir Ah, una semana No sé cuánto me tarde El caso es que Bueno, esa sería la respuesta A esa pregunta Esta me gusta Esta es Sam Démonos pregunta Nancy, a mí me gustaría Que hablaras Cómo prefieres dibujar Si al lápiz O en digital Yo sigo diciendo Que análogo Pero bueno El caso es que Me cascan en los comentarios Si no quiero Bueno, digital O tradicional Casi iba análogo otra vez Digital Bueno, ¿qué prefiero yo? La verdad Toda mi vida dibujado En tradicional Hasta hace relativamente poco Porque ya llevo varios años Dibujando Más de cinco años Yo creería Dibujando en En digital No domino muchas cosas De hecho me molesta un poco Eso del digital Que uno tiene que mirar O sea, si tienes que mirar Tutoriales para todo Pero hay técnicas Que no te las sueltan fácil Es como Ay, dime No sé qué Y ahorita no No he tenido la plata Para pagarme algún curso De estos de artistas Que me gusten Entonces ya Yo creo que la meta Del siguiente año Va a ser eso Pagar cursos Y ponerme bien duchada Pintando y eso Entonces digamos Que digital No lo domino casi Ustedes me ven dibujos En tradicional Y son superiores O sea, si pues ven Cositas y eso Yo avanzaba en digital ¿Qué prefiero yo? Es que hace rato No hacía tradicional Pero es necesario manejar El tema tradicional Para meterte al digital El digital te facilita Muchas cosas Digamos que no se te pierda El dibujo Y que puedas Replicarlo y eso Digamos que En cuanto a merchandising Eso está super Pero digamos Que la pieza única Que tú creas También tiene mucho valor Entonces digamos Que me gusta eso Del tradicional Que esa pieza No se va a replicar No se puede Que fotocopiar Imprimir No O sea, es esa pieza Y puede ser cariñosa Si la persona es Una ducha El caso es que Las dos tienen sus ventajas Pero Pero si no O sea, si ustedes Me están preguntando Que para saber en cuál dibujar Me danse en el favor Y dominan el tradicional Primero Para luego pasar al digital No es que Ahí puede ir a digital Porque me he dado cuenta Que el digital Te facilita muchas cosas Pero Te malcrias Si no sabes dibujar O sea, hay gente Que yo digo Yo le veía En la universidad Me pasaba Veía bocetos de gente Una caca O sea, yo decía Que porquería O sea, tú Tú estás dibujando esto No sé qué Yo decía Está feo Pero bueno Pues a ver cómo le sabe Y él No, yo lo paso a digital Y tal Y no pasan a yo No, si no sabes dibujar Normal No lo vas a pasar a digital Se va a mejorar Lo chistoso es que llegaban Y claro Eso es espectacular El dibujo Y yo Pero cómo Si esta persona No tiene ni idea De proporción Ni nada Yo no sé Si hacían un calco O cosas Entonces Si el digital Te da para hacer trampas Pues yo preferiría En serio Que domines el tradicional Por favor No seas vago Pinche carajo A la visión El caso es que eso Yo Computadores Sin digital No he tenido mucho tiempo Así que No sé Me gusta el tradicional Les ayuda mucho A dominar cosas Pero el digital Digamos que la ventaja Es que Cómo te di sus cosas Chivir El digital Te facilita Que no tienes Que comprar materiales Puedes conseguir muchas cosas Haces efectos Y demás Si sabes dominar los programas Y eso Y te puedes conseguir Piencias interesantes Con la facilidad De no tener que ir a buscar Todos los materiales Digamos estos días En el Intover Me gasté mucha plata Yo creo que me gasté Tres mil en cada tinta Se me fueron dos tintas completas Más otra tinta blanca Serían diez mil pesos En solo las tintas Bueno casi diez mil pesos Son tres dólares Cachito Más el papel Que eso sí fue también Más de diez mil pesos Digamos que Unos diez dólares Se me fue el reto Para mí eso es mucha plata O sea porque no tengo plata Ahorita para cosas Entonces sí Para el reto Sí se me fue el dinerito Porque me puse a comprar materiales Y me encanta Mi materiales Así que pena Por favor No se aburran de mí Entonces chicos Yo creo que ya Acabamos por acá Y bueno Espero que les haya gustado El videito Estamos hablando gente Yo creo que ahorita Otro videito Así que Espérenme Espérenme Y verán que yo Renderí esto rápido Entonces En un rato hablamos Y seguimos respondiendo Preguntas que están Como interesantes ¿Vale? Entonces Chaito Bye Gracias por ver el video.